Y señores televidentes le hacen reclamo a Caracol con respecto a día a día, como sabemos Carlos Calero fue diagnosticado con coronavirus en días pasados, por fortuna su recuperación fue rápida y sus síntomas leves, no obstante a muchos les sorprendió su pronto regreso a Caracol luego de haber pasado por la enfermedad que se ha cobrado miles de vidas en el mundo, sin embargo ya está de nuevo en el set, con esto en mente varias personas le reclaman a Caracol para que manden a Calero a presentar desde su casa como están haciendo con otras presentadoras. Este ha sido el formato de la red que no ha dejado que sus presentadores acudan físicamente al set, estos son algunos de los mensajes que le dejaron a Caracol con respecto a Calero, los mensajes pueden verse en los comentarios de la siguiente publicación señores, donde día a día publicó una foto de Carlos Calero y ahí todo el mundo empezó a decirle que por qué no lo mandaban a la casa, así como tienen en la casa por supuesto a las otras niñas que están presentando el programa, a ustedes que les parece esto será rosca, déjenmelo saber en los comentarios, los invito para que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en Youtube, Instagram y Facebook como MarTV, somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica, besos besos.